Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de tuneos, a un nuevo domingo de tuneo más bien El día de hoy comentamos aquí para tunear un Ford Mustang GT del 2015 Y pues es que toda la semana había tenido ganas de tunear un Mustang Y según yo, no habíamos tuneado en el canal Antes de grabar me metí a buscar, y pues sí De hecho, en la campaña de Ains4SpeedHit tuneamos un Mustang En el Unbound, en los pocos videos que subí, probamos uno, pero no lo tuneé obviamente En el Underground 2, tuneamos uno más moderno Y algún otro más que se me está olvidando tenerlo tuneamos entonces Pues dije, igual me apetece tunear un Mustang Y aparte así uno moderno, moderno, como esta bestia de aquí, tan preciosa No hemos traído Entonces... Pues dije, vamos a traerlo, ¿no? Dije, vamos a traerlo Y pues sí, aquí estamos, a ver qué tal Ya les había dicho que quiero variar Este... Ahí para que se apague Este, quiero variar, este... En los domingos de tuneo, no subir siempre el mismo juego Pero, por eso trato Need for Speed Mode Wanted, GTA, ahora Hit Pero parece que los que han apoyado más han sido los de GTA Entonces yo creo que lo que haré será, como me apetece tunear en ese juego, pues seguiré trayendo de GTA si es lo que siguen apoyando Así que este de hoy, quiero ver si lo apoyan como los de GTA, o si lo apoyan menos Las siguientes semanas serán de GTA, a menos Que me digan, ah, pues tunea el Lamborghini del Most Wanted O tunea... Un... Mercedes-Benz del Need for Speed Heat, por ejemplo Ahí sí lo traería Pero mientras no apoyen... Como apoyan los de GTA, o no me pidan algún coche o juego en específico, pues seguiré trayendo lo que apoyan Y probablemente los videos los iré ordenando en la lista de reproducción Los iré mezclando, alternando para que no queden todos los de GTA juntos, ¿no? Ya veré Tengo miedo porque este cochazo está bien chido y pues no quiero arruinarlo, obviamente Los vamos a ver Esta es la de serie, esto cambia eso de los lados Esta sí de enfrente me gusta Pero no sé si ponerle esta Es más fiel a la de serie, es parecida De hecho esta es prácticamente casi igual, es por eso en medio Un poco más levantado Pues yo creo que esta Me fui para el otro lado Este, a ver Parte de la parrilla Pues me diga que solo hay una, pues se la cambio, ¿no? Para variar, ya saben El parachoques delantero Delantero Ok Así de carbón, o sea, son de Mustang Realmente son piezas oficiales Sinceramente lo pondré así Negra pero no como de carbón, así más normal Aparte, splitter De los lados siento que están muy salidos, ¿no? No tanto Un poco A ver si está nada más de los lados O este No sé Yo no quiero uno tan grande Si no, pues este, a ver A ver qué tal Canards delanteros A ver LOL Esto nunca lo pongo yo Casi ningún coche tiene esta pieza así No tiene así No sé si para probar No sé si me gusta mucho, eh Siendo que queda muy Muy tosca Tal vez muy grande Yo creo que sí la típica O sea, más para Variar Pero sinceramente no me gusta tanto Los faros, ven Como saben, no más saben el color Les digo que aquí en este juego no me gusta Bueno, ni en este Ni en Payback Ni en el 2015 No me gustan los faros Porque nada más cambian de color Esto no se puede Por el canard Pero sí, te digo, me gustaría que me dejara verlo A ver, vamos a quitar el canard entonces A ver Quita el artículo Y a ver Ah, por eso Sinceramente desde que es más tocha Ya saben que yo trato de ponerle Buscar el coche se vea más robusto A pesar de que este coche ya es robusto de por sí No, esta no Esta Entonces, ahora sí Con esto pues todavía más, ¿no? Espejos Que siempre son los mismos En todos los coches Y entonces les dejo el de serie Porque aparte está chido el que trae Este pues más grande Para variarle, obvio Vamos a ver acá Estaba viendo lo de la llanta Que de atrás Que de atrás No la tapa completamente Porque eso a mí no me gusta Entonces yo creo que la pieza de atrás Le dejo esta Que tapa más la llanta, eh Miren cómo sale Y está la tapa Este es menos robusto Pero pues no me gusta que se vea la llanta la verdad En algún coche tal vez Pero en este no Igual Focos nada más más oscuros Puerta del maletero Nada más es una No sé ni para qué te dejes coger Si no hay realmente Alerón El que trae así Súper chiquito Ok Este me gusta Este es más como los míos Estos granotes no me encantan Pero este Está chidito, eh Así más chiquito Más discreto Me gusta Por ahora Este es el Chido El 7 Este Porque aparte estos son todos negros Y es lo que no me gusta Este es del color del coche Entonces está chido Le pongo ese Ya saben gente Si les está gustando la serie Y quieren seguirla viendo Pues pueden demostrar el apoyo Bueno, serie Más bien Esta Esta sección del canal Si les gusta y quieren seguirla viendo Los domingos de tuneo No olviden demostrar el apoyo con sus likes Demostrar este También el apoyo con comentarios Ya saben pidiéndome Otros coches o juegos En los que quieran que tunee Este Pues ahí comentándome más cositas Si les gusta lo que hago Y demás Si son nuevos No olviden suscribirse Te doy la campanita de video Compartir Para que el canal siga llegando A más fans de los juegos de coches De la que más me gustó La pongo Y pues que podemos seguir creciendo A ver si llegamos a ser partners pronto Que sí me encantaría La verdad Y en la descripción Tienen redes Redes sociales Mi canal de Minecraft Y listas de reproducción Que les pueden gustar La campaña de ahorita Aunque bueno Ahorita realmente creo que no hay campaña Ya la empezaré otra después Pero este Pues sí Dejo campañas anteriores Otros Need for Speed Y demás vale Le pondré los últimos También está la lista de tuneos Aquí y arriba en las tarjetas Para que chequen otros tuneos que hemos hecho Tenemos como 60 o 70 videos tuneando Yo pensé que teníamos más Pero pues no Ahí tenemos Y pues ahí Si quieren ver más tuneos Hay míos Pues ahí tienen ¿no? Ahí está el texto El marco Le ponemos este Y Aquí el fondo Me gustaría que hubiera un fondo Que fuera Negro Y el texto blanco Estaría como en GTA Como la que siempre pongo en GTA Bueno Vean que a mí las llantas Incluso como estos rines No me gustan Que tienen muchas Rayas Que le llamo yo Muchas como divisiones Ahí está Al coche le quedan bien Pero a mí no me gustan Vamos a hacer otras parecidas Esas son las que me gustan a mí De ese estilo Vamos a ver si hay algo que diga Híjole esta está bien chida ¿Saben? Me trajo alguna así de muchas Divisiones Pero pues Otro diseño distinto Tal vez ¿no? Es donde me tardo Y a ver si hago algún cortecito O no Realmente Dudo que haya alguien viendo esto Ya normalmente Este El promedio de tiempo De visualización de mis videos Es Antes era dos minutos En la serie de Payback Ahora es más o menos 50 segundos O sea literal También empiezo el tuneo Cuando ya se fueron Pero la verdad Pues no sé por qué Entran a los videos Y se van antes de que empiece Pero bueno Pues espero que Vaya llegando más gente al canal Más gente que vaya viendo los videos Que los vean durante más tiempo también Ojalá Eso me gustó lo rojito Pero el diseño en sí De medio ¿no? Entonces Pero pues ahí siguen apoyando Y Pues espero Tratar de aprender A ser más entretenido ¿no? Para que Para mantenerlos aquí Y estos son De Mustang ¿Eh? Mustang RTR No sé si estos Están para todos los coches O solo para este Ni idea No recuerdo La verdad es que hay tantos Que para saberlo Pues está agacho ¿no? Hay unas que me guste El ring como tal Pero No como le queda al coche Y sí Las otras llantas eran 70 ¿no? Más o menos Y este tiene 100 No sé si son más Como estas no las recuerdo nunca Estas Están horrendas Porque a mí que sea un tapón Así no me gusta para nada A menos que fuera como en el Mid for Speed este Carbón Con el Auto School Y pudieras modificar Ahí las rayas que se ven Pero bueno Voy a poner las que dije Halfborn Steiner 163 Halfborn Steiner Son unas que uso mucho ¿eh? En los juegos Realmente el tamaño Si se ve horrendísimo Voy a poner así a la penúltima Normalmente lo pongo al máximo Pero bueno El color es después Las pinzas Siempre dejo la roja El disco de freno Tiene el que siempre pongo El neumático De los primeros Yo creo pero no sé Si el Idler Creo que era Este Idlers Yo creo que le puse el segundo Creo No sé si este más normal O este Realmente Realmente no cambia tanto A ver ahora la delantera Eran estas Ahí están El tamaño Penúltimo El color después del coche Si me acuerdo Que siempre se me olvida Y el Idlers también Yo creo No porque le puse el otro más tocho Aquí gastando a lo menso La verdad O sea ya de aquí de cerca Casi que cambia El neumático Pero tampoco se ve feo Creo no No sé sinceramente Yo creo que le pondré los otros Maldita sea Que por si no tengo tanto dinero Para tunear Y yo aquí gastando Que no cambia tanto Pero ya viendo así de cerca O sea de repente Así como que de atrás me gusta Pero ya de enfrente ya no Vamos a ver, perfecto El tuneo realmente está Vamos a pintura y diseño De la comunidad A ver qué han hecho Para este cochazo Obvio Algo típico No sé lo que busco Este típico También Gris con rayas azules Está increíble Está precioso el cochazo Típico de carreras Bueno más bien de Pusino como patrocinadores Y todo así No me encanta Rojo Está chido Ok Este al revés Azul con rayas blancas Creo que no hemos tuneado Uno así azul Estoy viendo allá morados Pero bueno Este así azul De este estilo Con rayas blancas Y más simple Pero que quede precioso Tiene rayas ahí debajo Aquí esas blancas Están chidas Yo creo que ya está Vamos a Volver Ya saben cuando encuentro un diseño Que me guste directamente Lo pongo y ya saben Rápido Llantas Vamos a ponerlas así Y así es mucho azul ¿No? No, no sé, es mejor dejarle el blanco Porque dije Porque combine con lo azul Pero sinceramente no No puedo dejarlas así realmente Así blancas con azul Es algo raro Es algo raro Que nunca suelo hacer Pero va Hacer algo distinto ¿No? Y a ver que combina con el coche Un poco Espero Ya saben que yo no soy bueno combinando Por eso quiero aprender Para que los tuneos sean mejores Color de nitro Azul Realmente no lo usaré realmente el coche ¿No? Pero bueno Igual azul Aunque siento que debe ser mucho azul No sé si azul de este Más clarito Para que no moleste mucho Ya tengo un inventario neon azul Pues se lo pongo Suspensión neumática No sé Realmente al salir del coche se ve así Lo dejaré así Yo creo que este coche no me gusta O sea bajárselo así No eh Para nada Este tiene que ser así tal cual Así altito El escape nunca lo cambio Entonces ahí está Ahí está el coche Creo que la cámara se mueve sola Si lo dejo quieto Vamos a ver Ahí está Ay para que lo aprecien Esta preciosura Miren así de frente Qué cochazo eh Qué bestia que es este coche increíble Lo amo me encanta O sea en la vida real yo creo que esto se lo dejo para los que sepan manejar O sea yo sé manejar pero digo No sé si podría con una bestia así Lo dudo Entonces lo dejo para los buenos conductores pero Para admirarlo Para apreciar esta belleza Yo creo que está bien aquí tunear Entonces espero que les haya gustado Estoy viendo que los neumáticos de atrás creo que son distintos a los de enfrente Los noté distintos Pero no sé si es porque es un poco O sea son distintos así los de atrás que los de adelante No sé Pero bueno no me gustaron los de atrás pero así los dejaré Espero que les haya gustado este tuneo No sé si salir a tomarle foto O directamente Hacer la miniatura Ahorita que acabe de moverse la cámara y que quede enfrente del coche ¿Saben? Tal vez Comenten a qué les parece pero yo lo amé La verdad es que lo usaría en una serie Si Si estuviéramos jugando ahorita otro así O el Hit Pues me gustaría probarlo O sea saben que siempre trato de probar coches que no he probado en otras series Entonces un Mustang moderno Estaría padre nunca lo he probado así Entonces vamos a ver No sé si la miniatura por ahí O si no a lo mejor salgo a terminar el video Pero salgo a hacer la miniatura ¿no? Híjole eso ya no me gustó porque se ven verdes los como focos de enfrente O sea esa pieza es como verde O sea no sé si es foco o así es como va brillando todo el rato Sinceramente eso ya no me gustó Por eso no sé si conviene con lo azul la verdad Tal hubiera puesto la pintura que era gris Con franjas negras y verdes Tal vez No me gustó tanto pero bueno Hola soy Rey Ciel Estoy listo así que avísame cuando tú también lo estés Si los neumáticos igual El humo Cian no queda también con el azul Si se lo cambiaré a Bueno de hecho ya veré Porque luego digo se lo cambio Y ya Este Que eso no era Este se lo cambio y Para que quede chido pero realmente Este coche no lo voy a usar Y si algún día quiero entrar a tunear Pues necesito más dinero Entonces probablemente lo venderé Así que yo creo que Pues ya lo que haré después Será Pues mejor Venderlo Y ya Pues esto que quede para el recuerdo Hay en el video ¿no? Yo creo Pues espero que les haya gustado Que apoyen Y nos vemos en un nuevo video gente Aquí me acabo haciendo la miniatura Espero que apoyen Que quieran seguir viendo tuneos Me despido por hoy Nos vemos en primera semana con videos random Con otra serie Y este pues Más tuneos hay que tienen en el canal ¿vale? Tienen más de mil videos Y muchas campañas que les pueden gustar Así que espero verlos por ahí Nos vemos en un nuevo video gente Gracias por ver Y adiós